La policía ha estado patrullando a lo largo de la costa oriental de China como medida de precaución contra el supertifón Nepartac. Se espera que este fenómeno climático traiga este viernes fuertes vientos a la región. En la provincia de Fujian, más de 30.000 embarcaciones pesqueras han regresado a puerto. Unos 35.000 trabajadores de la acuicultura se les ha pedido que se alejen de las costas. La Oficina de Control de Inundaciones y Alivio de Sequías del río Yangtze emitió la alerta del tercer nivel más alto en la escala de respuestas de emergencia. Shanghái y las provincias orientales, incluyendo Jiangxi, Anhui y Jiangsu, han sido advertidas para que presten más atención a los cambios en las condiciones climáticas y los posibles desastres secundarios.